Bienvenidos al videotutorial para instalar servidores SX de Afina. Voy a guiaros a través de los pasos necesarios para realizar una instalación básica. En primer lugar, deberéis tener configurado el servidor para que arranque desde CD o una unidad USB. En cuanto aparezca el primer menú azul, pulsaremos la opción por defecto para continuar la instalación. En la siguiente pantalla, pulsamos una vez Intro para continuar. Tras la carga de ficheros, aparecerá la pantalla de bienvenida. Pulsando Enter podremos continuar con la EULA. Si estamos de acuerdo, pulsamos F11 para continuar al siguiente paso. Tras un primer escaneo, veremos todas las unidades que son factibles para instalar el SX. Seleccionamos la que nos parezca más adecuada y pulsamos Enter para continuar. Ahora seleccionamos el idioma del teclado que vamos a utilizar. El idioma de la interfaz siempre será inglés. Establecemos el password del usuario root, que debemos escribir dos veces. Tras un nuevo escaneo, aparecerán todos los posibles problemas de hardware que puedan existir. En este caso, la virtualización no está activada. Pulsamos Enter para continuar. Ahora, para confirmar la instalación, F11 y se procederá a la copia de ficheros. Hay que destacar que el proceso de instalación aquí está acelerado. El proceso original puede variar en función del soporte que utilizamos para instalar y la unidad de disco duro sobre la que estemos instalando. Una vez termine la copia de ficheros, podremos ver un mensaje que nos avisa de que el sistema va a proceder a resetearse. De nuevo, aparecerá una pantalla que debemos pulsar Enter para continuar. Se cargarán los ficheros del nuevo SX instalado. Se cargarán los ficheros del nuevo SX instalado. Los ficheros del nuevo SX instalado. Se cargarán unos ficheros del mundo ya han compartido un 열심히ента F11. Sin embargo, siguen en cuanto antes del mindfulness. Cuando llegue ten rappelle con sus tengas al enfriar. Filharán los ficheros del nuevo SX starting. ежido. Al terminar la carga, aparecerá una pantalla con el resumen de características del servidor arriba, las opciones de acceso abajo y la IP a la que tenemos que acceder para controlar y gestionar nuestro servidor recién instalado. Vamos a proceder ahora a ver cómo conectaríamos a través de nuestro Virtual Client. Arrancamos la instancia del programa, introducimos la IP si esta no estuviera, el nombre de usuario, su password y pulsamos Login para que el programa comience a cargar los ficheros. Aparecerá un aviso de certificados que podemos ignorar dándole a Ignore. Una vez carguen todos los ficheros de la interfaz, podremos empezar a gestionar nuestro servidor. Y eso es todo. Si necesitáis más información sobre cómo instalar un SX o sobre estas tecnologías, podéis poneros en contacto con AfinaSistemas, donde estaremos encantados de ofreceros cursos donde podréis formaros de manera profesional para vuestras necesidades.